¡Suscríbete! Por los siguientes, líneas de panties Pardo el sentir a todos, el día que dice ¿Por qué no creo? Martínez, no te da para el que vende Como me costigo el dinero Si esa fila es tan estable, yo lo abro Agarros de piel, matarnos la piel Regalos al níquel, cuadrados coronel Vestirse por los pies, sentirse un virgen Seguir es sin poder, jodense pero bien Me da igual si meto a quien Si viste el fumo a Chanel Maqueta o el respeto No me llamo ni pies Buen idioma de la fe Buen idioma de la fe Amargo Todo funciona con dinero, lo sé Hasta el rujo de la esquina, si no lo llevas en hoteles ¿Para qué el chico de E? En la casa de Marqués Hay una hostia de batería, vente pa' acá si no me crees La sensación del fucking E, la novedad de este mes ¿Cómo estáis? ¿A la foto? ¿Queréis rap auténtico esta noche o qué? Chilo y suelta en la casa Yo, yo Copia Catálogos, venta y discos de Robert Me digo, estoy vivo Escúchame vivo como Charlie Meditando en el sofá como Gandhi Solo mirarte para incuminarme Tomarte con venta Robarte promesas Volarte los brazos con frases de esas Fortales como saltos, como combates No hay modales en bares Robar cualos del traje Ah, casa del veal ¡Ey! 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 Sí a las que demás más conocidas Lo digo porque VIP Par básico y una fina En turno 11 fit-in El último que nunca salió Con otros tantos demasiado Personales bien soy yo Que desahogarse es bueno, escribirte alguien en el blog Yo creo que es un beat, yo creo en el tuyo El beat tieneido, con su escenario y negar el director del club Todas las veces la que sí, por aquí Lo que hago, lo que voy, tomando wanna be with con su auto body Se duro a los aceros los que yo me pierdo así Si el paño estaba atascuelo y de no traído aquí Mad pudo, luego le he de tabudo No hace falta al cobre y a con el patudo O esto es el exome deaki Todo es mi ser, todo es mi ser Elegir, abrazo a mi negra No hay atascos si no hay carro En mi barrio no hay atajos, abrazo mi piedra Siempre la misma mierda Flotando en mi sofá, cream, caramel y sark Desde los cupidres hasta la basura que los medios retransviden Así crean las prisiones en la que vives Con más rocas que mi palpa Cuidado, cuido, cuido, cuido Cuidado, cuido, cuido, cuido Cuidado, cuido, 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 cuido Cuidado, cuido, 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 cuido Ya, ya, ya Vamos, vamos, estamos vivos Que este año va a poder llenar el culo de la casa Ya, vamos arriba Amargo Oye, amargo, lo escribí para bien Esos hijos Oh, oh, oh Si lo estaba anotando Desde que fue por las vueltas Estaban rogando Yo arriba y volvando Y dando mi nombre Matata, mujer tan calado Víjame si eres sexo Mañana ya es otra cosa A estas horas A estas alturas De emperaduras subo Se lo haga como zumo Yo tan puto Y ella es tan infiel Estoy contigo Que me esta quemando Tres a la vez Tu tienes tres llaves Tomando el control de la nave Y las robas nos suben Nos pinchen lo ven Entrando en una cocina de humo Yo no quiero tres Te quiero una Te lo raspeo en la oreja Bajo la luna Te como el coño Como a ninguna Guía Doscientos tragos de agua fría Pintemos de salón a la cocina No tengo y tu lo sabes Pero solo Se más curva escuchándome ¡Eso me pone! Me lo pedí el sucio Bombas de humo en el credis Somos uno Se funda el baño en el duro Arrobes 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 Ya. 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 La introducción Gracias.